bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas para mis amigas para mis amigos del signo de virgo vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot virgo si tienes alguna indecisión algún problema familiar algún problema laboral si tienes alguna situación a nivel espiritual que quieres saber que quieres afrontar que quieres yo te recomiendo que amigas y amigos del signo de virgo que comuniques conmigo bueno nelson mira hoy me levanté tuve un sueño hubo una especie de brisa que pegó en mi espalda un escalofrío virgo todo el día de hoy sentiste es como una brisa como un escalofrío te levantaste y sentiste como una corriente hay algo a nivel espiritual que se te está acercando déjame decirte vivo que te puedes consultar conmigo a través de mi número de whatsapp de mi número de contacto más 1-917-982-6361 más 1-917-982-6361 para mis consultas personalizadas si me quieres seguir por otra vez mi plataforma puedes hacerlo a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson arroba h ramírez nelson para todo lo que tiene que ver compartir conmigo mis experiencias a través de mi canal la oración porque es importante y siempre me gusta comenzar con una oración porque la oración nos nutre el espíritu el alma y el cuerpo nos conecta con dios y por eso hoy le pido a mi dios todopoderoso que te bendiga donde quiera que ande donde quiera que estés que te dé su bendición que derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad el amor que aparte de tu camino las problemas las trancas los obstáculos los inconvenientes las dificultades la oscuridad la rabia el rencor el odio el desprecio la maldad y que siempre brille en tu vida el éxito la evolución y el buen destino vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot la primera carta la carta de las de copa la segunda carta la carta de la emperatriz la tercera carta la carta del 5 de basto la cuarta carta la carta de la sota de oro la carta del caballo de copa la carta de las de oro la carta del 6 de espada sabes que veo virgo en las de copa en la de copa nace el bautizo el matrimonio la confirmación hay una amiga o un amigo que va a hablar contigo y te va a querer entregar a su hija o a su hijo para que usted se lo bautice para que usted se lo confirme la carta de las de copa habla que dice prepárate porque en cualquier momento vas a asistir a un matrimonio vas a asistir a un baby shower vas a asistir a una reunión entre amigas y entre amigos a compartir a deliberar muchísimas cosas en las de copa también dice nace la misa espiritual vas a ir a una iglesia vas a ir a una misa espiritual en las de copa nace la espiritualidad vas a sentir escúchame bien virgo como una corriente que te pega en la espalda que te pega en el cuerpo y te da como un escalofrío y tú dices dios mío pero qué es esto vas a sentir que estás en tu casa en la calle en algún espacio y ese escalofrío te da y tú vas a decir esto es una conexión hay algo espiritual la carta de la emperatriz con el as de copa esta carta que me parece que son dos cartas que cuando se juntan son cartas maravillosas y te voy a decir por qué la carta de la emperatriz esta carta representa el emprendimiento esa carta te está diciendo a ti amiga y amigo del signo de virgo que es momento de emprender negocios proyectos viajes y oportunidades con el as de copa la bendición de dios la bendición del espíritu santo de los ángeles arcángeles y serafines está en tus manos dios te está diciendo que tomes la oportunidad que él hoy te está brindando para salir adelante que te conviertas en una persona próspera que te conviertas en una persona productiva en una persona acaudalada, adilizada, una persona con un gran crecimiento y una gran empatía por la vida la carta de las de copa con la carta de la emperatriz dice es momento de registrar una empresa y es momento de comenzar a integrar en tu vida ese proyecto y ese negocio que siempre has querido tener por muy pequeño que tú sientas que es tu negocio por muchas dudas que tú tengas virgo tienes que aprovecharlo y sabes por qué porque así sea que tú me digas mira Nelson yo no sé yo tengo para montar en mi casa una venta de helados imagínate no helados y tú dices bueno que tanto me fue pero Dios va a decir que vas a vender muchísimos helados y que no solamente helados después vas a cambiar y vas a tener otras variedades y cuando vengas a la vez vas a tener que buscar un local o sea Dios dice simplemente comienza a darle un giro a tu vida date una oportunidad de buscar un cambio que vas a tener un excelente éxito la carta dice el 5 de basto dice tú has sentido como algunos ruidos en tu casa sientes como que a veces cierran las puertas cierras como que alguien camina dentro de tu casa sientes como o sea como que hay una espiritualidad en tu hogar vas a sentir en estos días que vas a estar caminando por la calle por un parque o por un sitio y vas a sentir que alguien te llama y vas a voltear y no vas a ver a nadie vas a sentir que estás durmiendo que estás en tu cama que estás descansando y alguien te llama por tu nombre la carta del caballo de copa la carta de la sota de oro y el 6 de espada que es tienes un pensamiento ahorita de que no tienes trabajo de que no estás bien a nivel económico te sientes un poco estancado estancado déjame decirte que las cartas dicen que vas a conseguir un trabajo vas a conseguir un empleo usted llevó un currículo para una empresa para una compañía usted lo van a llamar usted metió un presupuesto a una empresa y a usted le van a dar y le van a otorgar ese presupuesto la carta del caballo de copas con el haz de oro habla de que usted va a ir a ver una casa una propiedad un terreno no sé si es para alquilarla para comprarla para hacer negocio pero veo que alguien te va a proponer comprar o vender una casa o un terreno debes tener o procurar tener cuidado porque tengo el 6 de espada tienes que tener cuidado porque me parece que hay alguien mayor dentro de tu grupo familiar que no me gusta que se reúna con tus hijos me vas a disculpar lo que te voy a decir pero hay una persona mayor tú tienes unos hijos 14, 15, 13, 12, 17, X que hay como una persona 30, 30 y pico años que le puede meter cosas en la cabeza para manipularlas para inmanipularlos mucho cuidado con personas mayores que estén rodeando tus hijos sea un hermano sea un sobrino pero que tú sientas que la manera de ver su vida no es lo más idóneo o que sea muy sexual a la hora de hablar que digamos todo se lo base en grosería en vulgaridades o que sea una persona muy egoísta una persona muy conflictiva una persona que nadie entonces como que tienes que apartar a tus hijos de ese tipo de persona la carta del 6 de espada también dice que tú has tenido algunos problemas para poder visitar a tu no sé si es a tu has tenido algunos problemas para visitar a tus nietos a tus hijos a tu hija porque su pareja o la persona con la que vive o con la que está compartiendo parece que no te quisiera ver no quisiera que tú compartieras que tú los vieras que tú los vieras el 6 de espada con el 9 de espada cuidado con fenómenos cuidado con dolores en la cervical cuidado con dolores en la espalda dolores en las piernas la carta del caballo de copa compra o venta o adquisición de vivienda la carta del 7 de basto con la carta de la sota de espada con la carta del 7 de copa esto es como sentimientos encontrados tienes algunos sentimientos encontrados hacia una hija hacia un hijo yo quiero que me hables con sinceridad Virgo tú sientes que tienes alguna no sé algún remordimiento alguna tristeza porque una hija o un hijo te levanta la mano o te falta el respeto o te insulta o solamente te busca cuando necesita de ti porque no es que tengas no es que tus hijos sean malos todos pero me parece que o es una hija o es un hijo o es un sobrino o una sobrina pero aquí está la sota de espada ok 7 de basto y 7 de copa aquí hay un resentimiento por esta joven porque te maltrata emocionalmente físicamente porque te grita porque te dice cosas o porque te dio la espalda o porque tú sientes que solamente busca de ti cuando te necesita yo quiero que tú me respondas Virgo qué es lo que está pasando allí ahora la carta de la sota de espada dice que tienes una hija o un hijo que tiene problemas espirituales que a veces sientes que lo despiertan en la madrugada que no quiere dormir sola que no quiere dormir solo que tiene miedo a algo que ve que observa o que siente dentro de la casa quien es esa niña o ese niño que siente que hay algo a nivel espiritual que está perturbando su casa a veces no quiere dormir no quiere descansar porque siente miedo 3 de oro y la carta de la fuerza mira tarde o temprano tú vas a resolver tu situación económica vas a resolver tu situación con tu negocio con tu proyecto sabes que el 3 de oro Virgo es una carta mágica poderosa y maravillosa porque es mágica poderosa y maravillosa porque el 3 de oro con la carta de la fuerza es la constancia el trabajo el sacrificio la lucha y la orientación hacia el éxito y esta carta dice que usted amiga y amigo del signo de Virgo en cualquier momento le van a cancelar una deuda en cualquier momento va a resolver tu situación económica tu negocio va a empezar a mejorar va a empezar a tener grande éxito vas a tener un cambio laboral ok así que es importante con el tema del sexto sentido el 6 de oro viene dinero viene ganancia económica la carta del ermitaño cuídate de la cabeza a veces sientes que se están olvidando mucho de las cosas a veces sientes que se te olvidan las cosas cuidado porque en tu familia hubo una persona que sufrió de un cyber o sufrió del mal de Parkinson mucho cuidado con esto la carta del ermitaño tienes que salir del área de confort y empezar a hacer cosas nuevas sal a disfrutar a vivir tu vida sal a un parque no necesitas yo sé que tu problema es económico pero no necesitas tanto dinero para salir y disfrutar mete en un bolso unos sándwiches un juguito que hagas en tu casa y te vas a una playa a un parque a una plaza pero sal a caminar y a disfrutar la vida Virgo porque te lo mereces la carta de las estrellas y la carta del somos sacerdotes viene una coronación algo a nivel espiritual te vas a hacer Virgo y que Dios te bendiga Virgo tu número de la suerte esta es 68 68 51 68 51 vamonos con Libra